Con vocación, pero con mucha dedicación por lo que hace, así se define al entrenador de natación Eber Collazos, que por su disciplina ha pasado más de 200 deportistas. En CNS Noticias destacamos la labor del bugueño y licenciado en educación física. La historia de Eber José Collazos Paz se remonta al año de 1987, cuando su carrera como entrenador la inició con bebés en la ciudad de Puga. Empezamos dando clases para bebés con Fritz Campo, un grupo de confamiliar en Puga. Luego se nos ocurrió armar un club, un club regatas de Puga. Y luego en el febrero del 94, vinimos a iniciar con, no a iniciar, sino a trabajar con la natación tulueña. Era muy bien manejada por Fernando Reyes y Hernán Bueno. Y iniciamos un proceso desde el año 94. El licenciado en educación física admite que es un apasionado por la natación, a raíz de un accidente que sufrió y que en su juventud practicaba fútbol. La natación es un deporte muy social, es muy formador de excelentes seres humanos. Hay una frase que dice que en la natación nadie pierde. Generalmente las niñas y los niños que han estado en natación, después se hacen muy buenos estudiantes, muy buenos profesionales y ante todo, excelentes seres humanos. Y no me detengo a dar nombres para, de pronto se me queda alguien, pero son infinidad de niñas y niños que hoy en día son excelentes personas aportando a la sociedad como tal. El monitor de esta disciplina fue convocado en el año 2014 por la Federación Colombiana de Natación como entrenador nacional a la Copa Pacífico en Guayaquil. La mayor satisfacción es formar a través del vehículo de la natación y del deporte buenas personas y buenos seres humanos para la sociedad. Eber Collazos hace parte del grupo de entrenadores del Indertuluá, que día a día entrena a los jóvenes en busca de logros positivos para su disciplina. Es mi vocación, la natación es mi pasión, yo me desempeño como docente del área de natación en la Facultad de Educación Física en la Universidad Central de Tuluá desde hace muchos años y cada vez más enamorado de lo que amo, que es la natación. Eber Collazos estudió bachillerato técnico en el Colegio Tulio Enrique Tascón de Buga y egresado de la Facultad de Educación Física de la UCEBA, promoción de 1996.